... Estamos aquí en la Conferencia de Pelipotenciales 2014 en Busan, en la República de Correa y tengo el gran placer de estar con el ingeniero Jorge Juraidini, que es Director General de Telecom México. Ingeniero Juraidini, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, buen día, Max. Mucho gusto. Esta Conferencia de Pelipotenciales llega en un instante crucial para la industria de las TIC. Una época que supone grandes oportunidades, pero también una época en que temas tales como la financiación de la capacidad de nuevas redes son fundamentales. En un entorno en constante y rápida evolución, ¿qué debe hacerse para garantizar a todos el acceso que necesitan? Bien, Max. En primer lugar, agradecer este espacio, sin duda, es un gran escaparate para que cada uno de los países que participan en la Unión Internacional de Telecomunicaciones tengan capacidad de tener una interlocución que permita, por un lado, un intercambio de información permanente sobre qué es lo que pasa en el mundo, pero también qué es lo que pretendemos hacer en cada uno de nuestros países. Particularmente en México, lo que hoy estamos haciendo, resultado de este intercambio de experiencias que se han dado en varias partes del mundo, es haber pasado por una reforma en telecomunicaciones. Hoy por hoy, esta reforma, que va muy acorde a los principios que la UIT viene practicando, nos permite estar a la vanguardia en este campo. México está muy consciente de la velocidad en esta era en la cual las telecomunicaciones se mueven y es por ello que México ha hecho mucho hincapié, primero, en seguir apoyando a la UIT. Un esquema muy transparente ha sido el hecho de que México haya manifestado su interés en participar con un incremento en su cuota de uno a tres contribuciones, de una a tres unidades contributivas, que permita también tener un financiamiento mucho más adecuado para la Unión. Por otro lado, resultado de estas reformas, es muy claro que lo que México pretende es ser un buen atractivo para la inversión extranjera. Hay que recordar que, particularmente en telecomunicaciones, estamos abriendo ya el 100% de inversión, 49% en radiodifusión, y eso comparado con lo que sucede en el resto del mundo, pues es sin duda un buen atractivo para los inversionistas y voltear a ver a México. ¿Y cuáles son las prioridades de México en los cuatro años siguientes a la conferencia de plenipotenciarios? Bueno, sin duda hay que darle seguimiento a los acuerdos que emanen de esta plenipotenciaria número 14. México, repito, sigue comprometido con la Unión, y es así como a través de esta reforma constitucional que se realizó en México, se han estado atendiendo cuatro ejes sustanciales en este proceso. Primero, tenemos ya órganos, instituciones autónomas, que observan de manera cercana el desarrollo de este sector. Un instituto de telecomunicaciones federal, autónomo, con capacidad de participar en temas inclusive hasta de competencia, regulan a los preponderantes, a los dominantes del mercado, lo cual eso no sucedía antes. Por otro lado, hay un compromiso del gobierno de México, del presidente Peña Nieto, de democratizar el acceso de las redes a toda la población, y para ello se está trabajando en un despliegue monumental de fibra óptica y a través de la red inalámbrica de 700 MHz poder cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Establecer 250 mil sitios de acceso libre a internet, en centros de salud, plazas públicas, escuelas, prácticamente en todos los sitios para que la gente pueda accesar a este gran servicio. Y por otro lado, hay que recordar también el esfuerzo que se hace en mejorar la infraestructura. Se ha venido hablando ya de un desarrollo de una nueva fibra óptica, adicionalmente a la que se tiene, y repitiendo el tema de las 700 MHz, pues eso abre una gran oportunidad para inversionistas también, que volteen a ver a México, pero sobre todo con un interés de socializar este servicio, que es básico para toda la población. Le iba a preguntar, ¿considera que las TIC han recibido suficiente reconocimiento como elemento catalizador clave para el desarrollo y deben formar parte de los futuros objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? ¿De ser así? ¿Por qué? No tenemos duda. El hecho de que hoy las TIC sigan teniendo esta relevancia y sigan en ascenso respecto a las políticas, inclusive sociales, que cada país viene instrumentando, es muestra clara de que las TIC es el futuro de todos los países. Lo que hay que hacer es no descuidar ese frente, hay que seguirlo atendiendo de manera muy comprometida y México, a través de la UIT, seguramente, y ustedes lo podrán constatar, lo está cumpliendo al pie del cañón, como decimos en México. Ingeniero Jurandini, le agradecemos muchísimo por su presencia en el estudio. Al contrario, muchas gracias. Qué amable.